¡Eh, guiña! ¡Guiña! ¡Guiña! ¡Eh, eh! ¡Cálmate, cabrón! ¡Eh, por cálmate, gringo! ¡Cálmate! ¡Te has paleta, hombre! ¡Te has paleta, gringo! ¡Cálmate, hombre! ¡Guiña! ¡Eh, cálmate, pendejo! ¡Ay, te has paleta, hombre! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! ¡Ya, ya, váyanse, hombre! ¡Dúntale! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! es el que se cagó, se calentó al pinche güero ese dos